Bienvenidos al programa Ministerios de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella, un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado especial en el día de hoy es Hugo Amoroso. Evangelista internacional que trabaja al servicio de Dios llevando el Evangelio por radio y televisión haciendo campañas evangelísticas en iglesias en diferentes países. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les saluda es el Pastor Marcelo Parrella y nuestro invitado especial en el día de hoy es el evangelista Hugo Amoroso. Sea bienvenido. Amén. Dios te bendiga, Pastor Marcelo. Un gusto, un placer. Y bueno, obviamente aprovecho para saludar a toda la audiencia, a todos aquellos que hayan sentido en su corazón detenerse un minutito en este video. Les queremos saludar, abrazarles y bendecirles. Contame un poquito, ¿dónde nació? En el caso mío, bueno, yo soy argentino, como pueden escuchar mi tonadita. Soy porteño, vivo en la provincia de Buenos Aires. En este tiempo, ya hace unos cuantos años vivo en la ciudad de Merlos, una pequeña ciudad, a unos 30 kilómetros del obelisco, de pleno centro de la capital. Qué bien. ¿Y cómo conoció la palabra de Dios? ¿Cómo fue que la escuchó? ¿Por radio, televisión? ¿Alguien le habló del Señor? Ah, es una buena pregunta. Creo yo que es muy amplia. Es muy amplia. Pero bueno, voy a tomar unos minutos para contarles que hace ya muchos años, a raíz de una forma de vida que yo había elegido, errónea, ¿no? Equivocada. La mayoría de las veces tenemos que ser responsables y no echarle la culpa a la situación, la realidad o al entorno, sino tener la capacidad de decir, fue una decisión. Yo tomé una decisión equivocada en mi vida, en mi vida. Creería que a raíz de un gran dolor que sufrí fue el fallecimiento de mi papá. Y bien, a partir de ahí, aproximadamente a los 18 años, inicié una vida de drogas, de perdición, de... No llegué a delinquir como a sí mismo se lo puede interpretar. Pero la verdad que mi vida era bien fea. Las drogas, el alcohol y la noche, la perdición, hicieron que una fuerte tristeza se amplíe en mi corazón. Obviamente en aquellos días no lo sabía, pero caí en un estado depresivo, caí en un estado de no querer vivir. Mi vida era, en forma literal, si tengo que usar una palabra, era... Estaba envuelta por la tristeza, la tristeza. Quería escaparme, como muchos erróneamente lo quieren hacer, algunos con... En el caso mío fue con las drogas, otros con otras cosas. Pero todas... Yo les digo a todos los que están aquí que no hay ninguna salida mágica. Sí hay una salida perfecta y es encontrarnos con Jesús. En el caso mío, estuve 10 años con ese estilo de vida. En esos 10 años, miles de cosas me ocurrieron. Varias veces me persiguieron para matarme. Enfermedades vinieron a mi vida. Tuve hepatitis. La hepatitis es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que deteriora a un extremo el hígado principalmente. Y, bueno, tuve 4 hepatitis. Llegué a tener 4 hepatitis. En mi tercera hepatitis, los médicos habían visto la posibilidad de un trasplante de hígado. Yo en aquellos días ya tenía 26, 27 años. Los años habían pasado. Mi vida estaba totalmente arruinada, deteriorada, solo. La tristeza envolvía todo mi ser. Yo me había aislado de toda mi familia, familia a la que amo. Y he amado siempre, pero en aquellos días me aislé. Y eso hizo que, bueno, que yo me di cuenta que no me quería morir. Y veía la muerte muy cerca, muy, muy, muy cerca. Yo sentí que la muerte me quería abrazar. A raíz de eso, empecé a buscar ayuda. Animo a aquellos que están pasando momentos difíciles, cualquiera que sea el momento difícil que estés pasando, siempre es bueno buscar ayuda. Siempre Dios va a poner a alguien cerca que esté preparado para darte una palabra. En el caso mío, y vuelvo a usar el término erróneamente, busqué ayuda en lugares que no eran los más apropiados. Busqué ayuda en guías espirituales, busqué ayuda en personas que practican hechicería, busqué ayudas en personas que practican la brujería, y tantas cosas, queriendo encontrar una salida. Y debo ser franco, de alguna manera yo quería encontrar a Dios, erróneamente lo buscaba, lo buscaba en el camino que no era el correcto, lo buscaba con las personas que no eran las correctas, pero en mi ignorancia, yo sabía que necesitaba que sea Dios el que me ayude, porque no había esperanza para que yo tenga una vida larga, y menos que menos una vida buena. A raíz de todo eso, yo quedé tirado en una plaza, aquí en una ciudad, se llama Ituzangó, quedé tirado en forma literal, acostado en el suelo, deprimido, angustiado, triste, sin un horizonte, sin futuro, sin sueños, sin deseos de continuar. Mi físico estaba muy deteriorado, mi mente estaba atrofiada, mis sentimientos estaban golpeados, me sentía solo, abandonado, todo lo que me rodeaba, según mi entender de aquellos días, era malo, todo lo que estaba cerca de mí, generaba tristeza, angustia, depresión. Realmente, yo sé que hay gente que pueden escuchar esto y pueden sentirse identificados, quizás sea tu presente, quizás sea el momento que estás pasando, a lo mejor no por drogas, a lo mejor no por el fallecimiento de un ser querido, pero hay tantos motivos con los que el diablo utiliza para llevar a la muerte en forma literal. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Y él ya tiene los señalados para ocasionar eso. Y los señalados somos aquellos que tenemos un destino de gloria, un destino de bendición. Es posible que haya habido un tiempo en donde nos haya querido abrazar la muerte y el enemigo haya creído que estaba a punto de lograrlo. Pero siempre Dios utiliza a una persona. En este día puede ser el pastor Marcelo, puede ser el evangelista Hugo. Yo no sé cómo Dios lo hace, sí sé que lo hace. En aquellos días yo estaba tirado, te cuento, en esa plaza y pasó un joven. A este joven le decíamos el choclo. Así lo llamábamos porque él tenía una cantidad de granos. No recuerdo ni el nombre porque ese era su apodo. Y él era uno con los que yo me drogaba, con los que yo me alcoholizaba. El tema es que pasó por allí y en vez de tirarse a drogarse conmigo, me dijo, Hugo, mirá cómo estás. Sabés que yo estoy yendo a la iglesia hace poco tiempo y me siento bien. Así me dijo. Yo lo miré con cara de extrañado y le dije, bueno, y casi que lo empujé para que se aleje de mí. Pero él insistió. Como es posible que en algún momento de la charla insistamos nosotros. Porque nosotros ya hemos estado en los días del dolor. Nosotros ya hemos estado en los días de la persecución, de la angustia, de la soledad. En los días en donde la muerte estaba más cerca que la vida. El tema es que este joven insistió y él me dijo, mirá, hay un pastor muy conocido allí. Y me dio el nombre del pastor. Debo serte sincero, en aquellos días el pastor Héctor Jiménez era muy conocido. Aquí en la República Argentina fue un pastor que provocó un gran avivamiento en aquellos días, allí por el año 89. El tema es que como yo se escuchaba en la tele de este pastor y qué sé yo qué, yo lo identifiqué como un actor, como alguien así, en mi ignorancia. Y bueno, no sé, yo creo que Dios utilizó a Ángeles ya a partir de aquel momento y me hicieron poner de pie. Acompañé a este joven y llegué hasta la puerta de un cine en donde se hacían reuniones. Y en aquella puerta de aquel cine algo pasó, algo pasó. Ahí hubo como una barrera que me impedía avanzar, hubo como una barrera que impedía que yo pueda entrar allí a donde estaba el camino a la salvación, allí a donde estaba la sangre de Dios que me iba a limpiar, allí a donde había un hombre que iba a hablarme del Dios más poderoso, más grande, más maravilloso, más misericordioso, aquel que dio su vida por mí en aquel día. Y yo recuerdo que había una barrera, algo, algo, algo me impedía, era espiritual, no era natural, no era que había una puerta cerrada, no había que haya alguien, no había que había alguien que impedía que yo llegue, sino que había algo espiritual. Obvio, yo en aquellos días no lo entendía. Al punto tal que el joven que me invitó me dijo, Hugo, ¿qué pasa? Entremos, la reunión ya empezó. Y le dije, no, 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 esto es una locura, ¿cómo voy a entrar yo a una reunión de esta? Ahí están todos locos, ahí son gente que se les ha lavado la cabeza, yo tengo que seguir con mi vida, no, déjame, déjame, déjame. Y este joven me miró así como extrañado y me dijo, bueno, espérame que yo voy a ir al baño y vuelvo. Este hombre, este joven entró y ahí quedé solo, rodeado con los ángeles que estaban, con los ángeles que me habían levantado, con los ángeles que me habían empujado para llegar hasta allí, pero ahí había una barrera de demonios, ahí había una obra de las tinieblas, ahí estaba ese espíritu de muerte, ese espíritu del diablo que me había señalado y que me había rodeado para que yo sea uno de los que no conozca y de los que no sea libre por Cristo. la Biblia dice dice la Biblia que estaba el profeta y estaba con su siervo llamado Giesi, dice que estaban rodeados, dice que estaban perseguidos, dice que ellos estaban solos pero que un gran ejército venía a matarlos, a destruirlos, se levantó muy de mañana Giesi miró por la colina y allí vio que un gran ejército de hombres muy bien armados con carros muy fuertes, con caballos muy grandes rodeaban la vida de ellos dos y vino corriendo y le dijo mi señor, mi señor, estamos rodeados nos van a destruir nos van a matar ya no tenemos salida no hay lugar por donde escapar pero yo declaro que esta palabra no solo que aconteció en mi vida en aquel día sino que en este día también acontece en ti yo declaro que en este momento hay ángeles que están alrededor tuyo guardándote aunque haya demonios que estén en contra de ti la Biblia dice que aquel hombre oró para que sus ojos se abran y dijo son más los que están con nosotros que los que están con ellos son más los que nos defienden que los que nos atacan son más los que están por la vida que los que están por la muerte son más los que están por la salud que los que están por enfermedad son más los que están por una vida santa que una vida llena de pecado y yo recuerdo aquel día algo pasó algo ocurrió en el espíritu yo sé que los demonios se trenzaron en guerra con los ángeles pero la Biblia reglata acorde a los dichos de aquel varón son más los que están con nosotros que los que están con ellos y aquí quiero hacer un alto porque cuando tú te retrotraes al libro de Génesis así a donde dice la Biblia que el enemigo que el mismo Satán Lucifer cayó por la desobediencia y por la forma de querer ser él más que Dios más bello que la presencia de Dios la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles porque eran ángeles la Biblia relata que él era el más bello era el más precioso por eso el Lucifer él era era luz misma pero él cayó 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 y dice la Biblia que la tercera parte de las de la de las de las regiones del cielo la tercera parte de los ángeles cayeron con él y se convirtieron en demonios me gustan los números a mí escucha si la tercera parte de diez caen ¿cuántos son? son tres más si tres cayeron en una proporción de diez ¿cuántos quedan? quedan siete dijo el profeta son más los que están con los otros que los que están con ellos tranquilo porque por cada tres demonios que el diablo haya mandado Dios tu padre las va a mandar a siete ángeles tranquilo porque cada por cada tres mil demonios que vengan en contra de ti Dios va a levantar a siete mil ángeles que son mucho más poderosos la Biblia relata que el mismo Giesi volvió a mirar en el mismo lugar y dijo oh bendito padre ahora veo hombres poderosos que están con carros encendidos en fuego eran una 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 cantidad de millones de ángeles que habían venido el Giesi pudo ver lo que estaba pasando en el espíritu como yo pude ver ¿sabes por qué yo no pude ver? Aleluya gloria a Dios porque me pasó a mí en aquel día lo mismo que te está pasando a ti los demonios perdieron los demonios cayeron las obras de las tinieblas retroceden las enfermedades son sanadas se van las obras de las tinieblas todo lo que te atose rompe todo lo que te detuvo se quiebra la pared que no te deja avanzar en esta hora se derriba para la gloria de Dios las cadenas con las que el enemigo te había atado durante tantos años son rotas son rotas porque yo en aquella preciosa tarde sentí que algo me empujó hacia adentro aleluya fueron los ángeles que dijeron Hugo ahora sí puedes entrar a escuchar una palabra de vida Hugo ahora puedes escuchar un mensaje que tengo guardado para ti el señor preparó algo especial para ti y bien recuerdo que en aquel día entré y me senté en la última fila allí quise ser el más pequeño que nadie me vea que nadie sepa que yo estaba ahí y allí había un pastor hoy muy amigo mío es el pastor Héctor Jiménez el pastor perdón el pastor el pastor Rubén Jiménez muy amigo mío en los días del presente y aquel varón predicaba un salmo que yo separé para compartirlo un minuto con ustedes es el salmo 40 allí en el versículo 1 el salmo 40 todo es una es una porción de la palabra tan preciosa pero yo no quiero ahondar tanto pero dice en el versículo 1 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios aleluya gloria a Dios esto estaba predicando ese hombre el tema el tema es que este hombre empezó a explicar lo que leía porque predicar es eso explicar lo que estás leyendo y este hombre dijo de alguna manera tuviste paciencia llegaste hasta aquí buscaste por todas partes llegaste hasta aquí el Dios mismo el Padre todopoderoso se inclina se hace pequeño delante de ti para mostrar su grandeza tú clamaste llegaste hasta aquí y dice la Biblia que él en ese momento me sacó de la desesperación esa desesperación de la cual yo te mencionaba antes él me sacó y allí empezó una vida diferente dice la Biblia que yo estaba en un pozo de desesperación en un lugar cenagoso cenagoso es algo que te va absorbiendo te va absorbiendo te va absorbiendo cada vez es peor cada vez es peor y la Biblia dice que puso sobre sobre mi vida unos pasos diferentes ya no eran los pasos endebles ya no eran los pasos quebrados ya no eran los pasos de dolor ya no eran los pasos débiles sino que a partir de aquel tiempo Pastor Marcelo y querida audiencia mi vida empezó a ser diferente porque esa noche para la gloria de Dios yo fui sano de mi hepatitis nunca más supe lo que era estar enfermo de hepatitis yo salí de aquel lugar con alegría con gozo el pastor dijo si alguien aquí le quiere entregar su corazón a Cristo levante su mano yo sabía que era de mí de quien habló toda la reunión levanté mi mano en aquel día y con desesperación dije yo yo ya no me importó que la gente sepa que yo estuviese ahí ya no me interesaba que las personas se den cuenta que era yo le entregué mi corazón a Dios y al culminar la reunión salimos de allí allí enfrente hay una plaza hasta los días del presente está me colgué de una planta me colgué de una rama de un árbol y cuando me balanceaba en esa rama dije ¿qué estoy haciendo? si yo llegué enfermo si yo llegué triste si yo llegué desesperado ¿cómo puede ser que esté teniendo el gesto de una criatura? cuando solté mis manos todo mi cuerpo se estremeció se me puso la piel de pollo como quien dice y al caer al suelo con mis pies yo sentí un fuego que invadió todo mi cuerpo le dije a quien estaba conmigo aquel joven el choclo algo me pasó en ese lugar necesito mirar mi cara vamos a un lugar donde pueda haber un espejo me llevó a una confitería que estaba allí enfrente me fui al baño miré mi cara y mi mi rostro era diferente miré mi lengua que estaba hasta los momentos antes de entrar a la iglesia absolutamente blanca por mi cuarta hepatitis la cual yo estaba pasando y dije no puede ser yo estoy sano toqué mi hígado y no sentía ningún dolor ninguna molestia él pidió un café hasta los días del presente ese café me está esperando salí del baño le dije amigo ya lo le dije choclo amigo Dios hizo un milagro esta noche no puedo quedarme contigo tengo alguien aquí en contarle lo que Dios hizo y salí corriendo de allí y me fui a mi casa y a la primera mujer a la que yo le hablé de Dios fue a mi mamá ayer pasé con ella el día de la madre hoy ella tiene 90 preciosos años aquel día mi mamá recibió a Cristo de la misma manera que yo así puedo decir que comencé una vida diferente a la que tenía una vida con Dios es verdaderamente es imposible no no sentir escalofrío no sentir ganas de llorar con tu testimonio como Dios se hizo presente en tu vida realmente Dios es poderoso cambia corazones cambia vidas hace milagros sana personas heridas corazones rotos Dios es tremendo es poderoso es grande y por eso estamos haciendo estos programas ministerios de fe para que las personas escuchen lo que Dios hace hoy el evangelista Hugo amoroso es un evangelista internacional Dios lo levantó lo llevó a las naciones Dios a través de su vida hace milagros transformaciones de corazones Dios transforma vidas gente que era drogadicta ya no lo es más Dios lo usa de una forma terrible a través de la radio de la televisión lo ha llevado a diferentes naciones estamos viendo cosas grandes de parte de Dios a través de los testimonios por eso no se vaya de aquí que enseguida volvemos hola si todavía no estás inscrito a nuestro canal inscríbase coloque en la campanita de notificaciones en toda esto es importante así youtube cada vez que subimos un vídeo avisará un vídeo un contenido nuevo si nos ayudas dando un me gusta esto ayudará a que entienda youtube para que lo pueda compartir con más personas gracias y a ustedes les digo a ustedes que nos están escuchando compartan en sus redes sociales muchos necesitan escuchar la palabra el testimonio del evangelista Hugo amoroso Dios tiene cosas grandes para tu vida Dios tiene cosas maravillosas mucho más hay para contarles pero necesitamos que ustedes nos ayuden compartiendo con sus amigos hasta aquí el programa de hoy los veo en el próximo programa Dios les bendiga